Otra de las cosas que dijo que iba a hacer era luchar contra la corrupción. Curiosa forma también de hacerlo, abaratando la malversación. ¿Y qué le voy a decir del caso Tito Overni, que es una oda a la corrupción machusca que usted se niega a investigar? Diputados socialistas, cargos públicos socialistas, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución. Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario. Los de las drogas, muy de respeto sanitario. Y lo de la prostitución, mientras en esta Cámara están votando a abolirla, eso les ha quedado muy en la coherencia que el Partido Socialista suele tener. Mire, yo entiendo que para usted cumplir con la palabra que ha dado a los españoles es un acto de transfugismo. Lo entiendo porque cumplir con la palabra es algo que usted no ha hecho jamás. Porque usted no tiene más principios que usted mismo y su mismidad. No hay compromiso que se le haya quedado sin traicionar. Y porque usted es un transfuga de la verdad. No ha hecho otra cosa más que mentir. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural. Señor presidente, todo su gobierno resume en una frase. Todo su gobierno es una estafa piramidal. Muchas gracias.